Este video está auspiciado por Qubit. Probalo 7 días gratis. Si ya leyeron mi libro, 100 películas que me abrieron la cabeza saben muy bien cuánto adoro el cine de terror. Desde Nosferatu de Murnau, Pasando por Suspiria de Darío Argento, The Others de Amenábar o la mismísima It de Andy Muschietti, el horror es un género que me apasiona tanto a mí como a millones de espectadores en todo el mundo. El único problema con este tipo de películas es que es muy difícil encontrar verdaderas obras maestras. Por eso hoy les voy a traer 10 películas de los últimos 3 años que para mí son verdaderas obras de arte del terror. Cintas que quizás pasen a la historia del cine como material de culto, e incluso algunas que llegaron a ganar Oscars. Todas estas películas se estrenaron entre el año 2015 y el 2018, dato que para mí ya las convierte en obras muy actuales. Dicho todo esto, espero que las disfruten. Número 10 Arranquemos por una película que salió este mismo año. Una película bien clásica como las que se hacían en Hollywood de los años 50. A Quiet Place está dirigida y protagonizada por John Krasinski, y nos presenta a un futuro post-apocalíptico en el que la raza humana fue prácticamente erradicada por unos extraterrestres con un oído hipersensible. Estas bestias aniquilan a cualquier cosa que haga el más mínimo ruido, y acosarán durante una hora y media a una familia que logró sobrevivir y poco menos que atrincherarse en una casa de campo. El trabajo con el sonido en esta película es impresionante, y de algún modo eleva la apuesta que nos presentó Fede Álvarez en su thriller titulado No respires. La iluminación y las actuaciones de A Quiet Place son solo superadas por el impecable manejo del suspenso que tiene Krasinski y que nos hace agarrarnos de la butaca en completo silencio durante toda la película. Número 9 Una película que me encantó del año pasado se titula The Killing of a Sacred Deer. Este nuevo film de Giorgos Lantimos nos presenta como nunca la angustia de un padre que hace todo lo posible por salvar a sus dos hijos de una enfermedad incierta. El sufrimiento y la desesperación de Colin Farrell va creciendo minuto a minuto y nos lleva a los espectadores a un estado de agonía constante. Cuando la vi, recuerdo que llegué al punto de querer dejar la sala a la mitad, y no precisamente porque fuera una mala película o una cinta ultraviolenta. The Killing of a Sacred Deer nos logra sacar tanta ansiedad que por momentos es difícil de ver sin que nos agarre un ataque. Por momentos, una comedia negra y por otros, el terror más profundo. The Killing of a Sacred Deer me deja con muchas ganas de que Lantimos siga adentrándose cada vez más en el mundo tan seductor y desquiciado que nos ofrece el género. Número 8 Spring es un film que terminó de hacerse en 2014 pero que tuvo su estreno oficial en enero del 2015. Es una película muy extraña porque logra hábilmente saltar del género romántico al terror y que nosotros ni nos demos cuenta. Un joven viaja a la costa de Italia y conoce a una chica con la que empieza a construir una relación. Lo único raro es que esta chica siempre debe dejarlo cuando empieza a caer la noche, y a medida que vamos descubriendo junto al protagonista la verdad sobre esta mujer, el film se va tornando cada vez más oscuro y sobrenatural. Una gran película que además se destaca por su increíble uso de efectos especiales, Spring dejó a más de un espectador boquiabierto y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Número 7 Esta película es una combinación de géneros que se vio muy pocas veces en la historia del cine, pero que el director S. Craig Saler pudo articular perfectamente. Bone Tomahawk, del año 2015, arranca como un western tradicional que poco a poco se va convirtiendo en una verdadera pesadilla. Con seres salvajes sacados del mismo infierno y muertes que van a hacer a más de uno mirar hacia el otro lado, esta película no tardó mucho en convertirse en una de mis favoritas de este año. ¿De qué se trata Bone Tomahawk? Bueno, básicamente Patrick Wilson tratando de salvar a su mujer de unos monstruos humanos que la tienen secuestrada. A todo esto le agregamos la presencia de Kurt Russell, la dirección violenta y visceral de Saler y tenemos como resultado un clásico instantáneo que a más de un fan del terror lo va a volver loco. Número 6 Get Out nos sorprendió a todos a principio de año por ser una de las pocas películas de terror que se llevó a su casa un Oscar. Y vamos a suponer que esto no tiene nada que ver con las inclinaciones políticas de la academia ni nada de eso, ojo. Pero más allá de cualquier suposición, Get Out es una gran película que nos cuenta cómo la familia más políticamente correcta de todo Estados Unidos, puede ser incluso más racista que los miembros del Ku Klux Klan. Get Out maneja una ironía constante que se va retorciendo hacia la mitad y que termina en un relato de lo más malévolo. Como ya dije en otros videos, mi único problema con Get Out es que nos revela el giro narrativo del final mucho antes de lo que esperamos, pero fuera de ese detalle es una gran obra y un puntapié excelente para la prometedora carrera de Jordan Peele. Número 5 Under the Shadow es una coproducción entre Inglaterra, Jordán y Qatar, que transcurre en Irán durante una guerra de los años 80. Azotados por el conflicto en su ciudad, una madre y su hija advierten una presencia luminosa en la casa. Esta película me encanta por dos razones muy específicas. Por un lado tenemos el entorno, que mezcla como jamás se haya visto los horrores de la guerra con lo sobrenatural. Y por otro lado está el ritmo narrativo, que se va construyendo lentamente hasta que nos va dejando sin aliento. Una gran película que quizás algunos pasamos de largo cuando se estrenó, Under the Shadow debe ser una de las pocas películas de la historia del cine que logró combinar perfectamente el cine de terror con el drama bélico. Número 4 Uno de mis films favoritos de la última década, The Babadook, es una gran alegoría de los trastornos mentales que puede sufrir una persona como la ansiedad y la depresión. Terror psicológico bien intimista y con una puesta en escena que por momentos nos recuerda a las obras más oscuras de Roman Polansky, Babadook nos cuenta la historia de una mujer que es acechada por un monstruo en la casa. Ese monstruo aparentemente puede jugar con su personalidad y hasta puede poner en peligro la relación maternal que tiene con su pequeño hijo. Un trabajo impecable de dirección de actores, Babadook tiene que ser vista por cualquier fanático del terror actual. Número 3 Ya mencioné esta película en uno de mis videos de análisis como un gran ejemplo de cómo el montaje cinematográfico podía generarnos el mayor de los temores. El Conjuro 2 es la obra maestra de James Wan, que continúa la exitosa saga del matrimonio Warren. Basada parcialmente en un caso real y estoy siendo generoso cuando digo parcialmente, ya que la veracidad del caso real es más que sospechosa. Pero bueno, esta es una de las pocas películas de terror que en los últimos años me mantuvo agarrado de la butaca cuando la vi en el cine. Si bien se presenta como una propuesta de lo más clásica, El Conjuro 2 supera ampliamente a la primera y a su vez funciona como masterclass para cualquier aspirante a dirigir una película de terror. Número 2 Este film de 2016 quizás sea el más controversial de la lista. Mucha gente salió decepcionada después de ver The Witch debido a que el tráiler la pintaba como algo mucho más comercial de lo que realmente era. Un destino similar lo sufrió la película Goodbye Mommy, cuyo tráiler es considerado hasta el día de hoy como uno de los más aterradores de la historia. Por suerte, yo fui sin ningún tipo de prejuicio a ver The Witch y encima la vi en una sala de cine totalmente vacía. Como se imaginarán, salí de la función más que perturbado. The Witch nos cuenta la historia de una familia que es desterrada de su pueblo y sin muchas más opciones, se muda a una cabaña al lado de un bosque. Lo que arranca como un drama familiar histórico pronto se va convirtiendo en un relato retorcido, con una bruja desagradable, unos niños diabólicos y una cabra demoníaca. The Witch genera uno de los mejores climas de horror que se haya visto en muchos años, y a pesar de que no haya dejado contentos a muchos, para mí es una joya del terror que no puede ser pasada por alto. Número 1 Puse esta película en primer lugar porque creo que este es el futuro del cine de terror. Esta película define en muchos aspectos la estética y la narrativa del cine de género actual, y seguramente ya inspiró a más de un director contemporáneo. Después de tener sexo con su novio, una chica es perseguida por una entidad humana que no la dejará en paz hasta que ella tenga sexo con otra persona y por lo tanto le pase el monstruo a él. Clara referencia a las enfermedades venéreas, It Follows maneja un terror muy sutil que no precisa de sustos fuertes para darnos escalofríos. La estética de la película se desdobla y nos presenta homenajes claros al cine de terror de los años 80, pero a su vez nos propone una narrativa visual totalmente innovadora. Lejos una de mis favoritas de esta última década, It Follows probablemente sea la fuente de inspiración para muchas películas de terror que se estrenen en los próximos 10 años. Si les gustan las películas de terror, no puedo dejar de recomendarles Qubit TV, una plataforma de video on demand donde pueden encontrar películas que no van a encontrar en ningún otro sitio, entre ellas algunos clásicos del terror como Eraserhead, Cementerio de animales y una de mis favoritas de toda la historia, Repulsión. Pueden probar el servicio por 7 días gratis y si usan el link que les dejé abajo en la descripción utilizando el código CEPFILMS, todo en mayúscula, tendrán un mes de suscripción totalmente gratuito. Y eso fue todo por hoy amigos, pero no se vayan sin dejar su like ahí abajo, compartir este video con sus amigos y suscribirse a CEPFILMS para más sobre sus películas favoritas. Mi nombre es Nicolás Amario Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.